Te pierdo si ella me llama, aunque sea a las seis de la mañana Una reina es a mi dama, hija de reino, jefe o the others Me pierdo con su mirada, y la encuentro entre la plazada Una reina es a mi dama, reino, jefe o the others El único neto que la hace a ti, siendo siempre un neto pa' esto de aquí Si me lo merezco, ¿por qué le confíe? Me decí cuando es que nuestro novice, tuve pasión y sin la perseguí Son los renglones que hoy escribí, atrapado, atrapado Me tiene atrapado, condenado, condenado Estoy condenado, a tocar, a tocar Soy un cuerpo volado, a locao, a locao Me deco a locao, atrapado, atrapado, condenado Condenado, atrapado, atrapado, condenado Y ya nunca nos faltan ganas, y que se hacemos muy bien usar Las piezas de la meta no serán los demás, hoy viví la vida loca en paz Si no me dejaron descolocado, sin cura que voy a taparado Y yo si lo cura, curará, lo mal es que tuve y que me han dado Dejemos que el resto nos mire así Con cara enojado porque hay que vivir Tira la mala, dice un chino free Sabor a limón y nos muestro con jean Le doy otro trago, le digo vení Valiamos los pasos que hoy aprendí Atrapado, atrapado, me tiene atrapado Condenado, condenado Estoy condenado, a tocar, a tocar Soy un cuerpo volado, a locao, a locao Me deco a locao, atrapado, atrapado Me tiene atrapado, condenado, condenado Estoy condenado, a tocar, a tocar, a tocar Atrapado, condenado, condenado Condenado, oh, atrapado, atrapado Oh, oh, condenado, condenado Comidishoy Ok